Siempre. Llega la pelota para Pedroso, de uno para Ollola que va a correr, le va a ganar a todos, le va a pegar de zurda por arriba como Messi. ¡Qué golazo que metió! ¡Qué golazo que metió Ollola como Messi en la Copa América en el 2007! ¡Qué golazo Ollola! Ahí saludado por sus compañeros. ¡Qué golazo! Explotó su velocidad y su zurda por arriba del arquero. Atlanta...